Si fue bastante corto, se puede ver muchos detalles implícitos en él. Aquí hablaremos del encuentro de los nidos. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero. Y esto es, Grindelwald profetizó la visita de Voldemort y que no poseería la varita de Sauco. Recuerden seguirme en mi TikTok donde hablamos de cine, anime y series. Y si quieren ser mis patronos y ayudar un poco más al canal, les dejo mi Patreon en la descripción. Comencemos. Grindelwald y Voldemort son los magos tenebrosos más famosos de la saga de Harry Potter. Y ambos buscaban metas diferentes. Grindelwald quería terminar con el Estatuto Internacional del Secreto Mágico y poner al mundo mágico sobre el Muggle. Si bien no tenía intenciones de exterminarlos ni a ellos ni a los hijos de Muggles, deseaba la dominación de los magos. Por otra parte, Voldemort deseaba el poder máximo y acabaría con todo aquel que se le opusiese. Además de querer exterminar a los nacidos de Muggles y a los Muggles, a quienes veía como inferiores y basura. Siendo un plan más básico, pero más siniestro. Grindelwald buscó con fervor la varita de Sauco, por el deseo de encontrar las reliquias de la muerte. Con ella, tuvo un poder impresionante que de por sí ya lo era. Con la piedra quería usarla para tener un ejército interminable de Inferis. Y la capa, si bien no le interesaba tanto, la necesitaba para convertirse en el amo de la muerte. Voldemort, por otro lado, solo deseaba la varita de Sauco por el poder que le daría. Voldemort ya era un poderoso mago y siempre fue creyente de ser alguien especial. Así que tener esa varita lo haría invencible completamente. Su fascinación comenzó cuando torturó a Ollivanders, quien le habló de la varita. Voldemort no había podido asesinar a Harry porque sus varitas estaban conectadas. Eran gemelas del mismo núcleo. Y también había fallado con una varita ajena, la de Lucius Malfoy. Esto hizo que buscara a Ollivander para desentrañar todos los secretos de las varitas mágicas. Fue como se enteró de la existencia de la varita letal. Ollivanders le dijo que el fabricante Gregorovich había presumido detenerla. Y así comenzó su búsqueda. Voldemort con Gregorovich descubrió que la varita había sido robada por un joven mago. Entonces asesinó al fabricante que ya no le servía. Y por buena suerte encontró la fotografía de aquel joven en la casa de Bathilda Backshot. Era ni más ni menos que Geller Grindelwald. El antiguo mago tenebroso que se consideraba el peor de todos hasta la llegada de Voldemort. Por lo que le hizo una visita a Nurmengard. El castillo que antes le había servido de base y que ahora era su prisión. Ahí encontró a un Grindelwald anciano y demacrado. Completamente débil. Su rostro era cadavérico. Y si bien antes había sido un poderoso mago capaz de rivalizar con Voldemort. Ya no lo parecía. Y aquí entra la duda principal del video. En Animales Fantásticos vimos lo poderoso que era Grindelwald y muchas de sus habilidades mágicas. Una de estas era el poder ver el futuro. Con esta habilidad pudo más o menos localizar a Credence. Que si bien sus visiones no le dijeron que era él el Obscurus. Si le dio una pista sobre la familia en la que estaba y donde se encontraban. Después en los crímenes de Grindelwald lo vimos usar esta habilidad para profetizar la bomba atómica. Y la segunda guerra mundial. Diez años antes de que esta comenzara. Así que es muy posible que ya sabía sobre la llegada de Voldemort y la forma en que moriría. Cuando Voldemort se presenta ante Grindelwald. Este le dice que pensaba que algún día lo visitaría. Y que sabía por qué lo haría. Pero que su búsqueda no le daría lo que buscaba. Que él nunca la había tenido. Refiriéndose a la varita de Sauco. Voldemort explota en rabia y le dice que está mintiendo. Aquí Grindelwald aún debilitado. Pudo defenderse de la legeremancia de Voldemort. E incluso se burla de él. Voldemort lo asesina furioso. En este momento podemos ver varias cosas. En primera Grindelwald no le reveló donde se encontraba la varita de Sauco. Muchos especulan que fue una forma de honrar a Dumbledore. Ya que sabía que él la tenía. Otro detalle es que Grindelwald le dice que hay tanto en su búsqueda que Voldemort no entiende. Y que jamás será suya. ¿Cómo supo Grindelwald de esta búsqueda y de varios sucesos de los que quizás no tendría conocimiento por estar aprisionado? Bueno, precisamente esta teoría dice que lo habría hecho con su poder de ver el futuro. Grindelwald al usar este fantástico poder habría visto que Voldemort, un mago tenebroso con el que jamás se cruzó, lo visitaría en busca de la varita letal. Y también en esta visión vería varios detalles de lo que sucedía, dándose cuenta que Voldemort lo asesinaría y después se equivocaría y jamás sería el verdadero dueño de la varita. Había visto cómo por la falta de información Voldemort iba a morir en su pelea contra Harry Potter. Por eso le dice que hay mucho que él no comprende y que nunca sería el amo de la reliquia. Y Voldemort habría podido ver todo esto si hubiera podido usar la legeremancia contra Grindelwald. Pero este aún débil no dejó que sucediera. Aún tenía un poder inmenso incluso en su estado. Un poder mental que asemejaba con el mismísimo Albus Dumbledore. Así que indirectamente, Grindelwald también puso de su parte para detener y vencer a Voldemort. Quizás como dicen, siendo esto una forma de respeto por lo que sucedió entre él y Albus Dumbledore. Quizás podamos ver más de todo esto en la última película de Animales Fantásticos. Y no sé ustedes, pero yo sí creo en esta teoría. Grindelwald fácilmente pudo haber estado usando su habilidad mágica y ver lo que sucedía en el mundo durante todo su encierro. Y sería así como vio la caída de Voldemort. Las razones por las que nunca conseguiría la varita de Sauco y la forma de su derrota ante Harry. Pero no dijo nada. Pudo haberlo advertido de todo y no lo hizo. Pero no me malentiendan, no lo quiero poner como un héroe porque hizo muchas cosas atroces contra sus enemigos también. Pero su acto ayudó a la historia más de lo que expresó en los libros. En ese momento muchos no vieron tanto la importancia de este personaje como ahora, gracias a las nuevas películas. E incluso en la adaptación cinematográfica, muchos se quedaron como de, ¿y este quién es? Pero como ya lo hemos visto muchas veces en este canal, unas cuantas palabras en algún párrafo perdido en los libros de Harry Potter pueden tener más significado de lo que aparentan y darnos las respuestas que muchas veces buscamos. Díganme ustedes en la caja de comentarios, ¿creen que Grindelwald ya sabía todo lo que iba a ocurrir o no creen en esta teoría? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Hermione es una de las brujas más poderosas de toda la saga de Harry Potter, siendo hija de Muggles y no viniendo de una familia mágica como la mayoría en Hogwarts. Por otro lado, Morgana Le Fay, en el mundo de Harry Potter, es una de las brujas más poderosas de todos los tiempos, capaz de rivalizar con el propio Merlin. Y ella es media hermana del rey Arturo, quien es Muggles, por lo que es probable que al igual que Hermione, sea hija de Muggles. De ahí, nace la teoría que analizaremos en este video. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero, y esto es Hermione Granger, es descendiente de la bruja tenebrosa, Morgana Le Fay. Si quieren ser mis patronos y ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon. Comencemos. Sinceramente, la teoría es muy simple y no tiene muchos fundamentos, más que la coincidencia y el buen deseo de hacer una teoría que impacte. Hermione Granger es una bruja nacida de Muggles, por lo que en algún punto en su familia, alguien debió tener sangre mágica y le fue heredada, ya sea por parte de su padre o madre. Hasta la fecha no sabemos quiénes sean sus ancestros mágicos, y de ahí nace la posibilidad de que haya sido uno de ellos Morgana Le Fay. Esto explicaría su increíble capacidad mágica y su talento para los encantamientos. Un dato curioso es que antes de que Emma Watson consiguiera el papel de Hermione Granger, ella había actuado solo en obras de teatro escolares. En una de ellas, interpretó el papel de Morgana Le Fay, de los primeros años de Arthur. Un buen dato, la verdad. Primero, analizaremos a la Morgana Le Fay del folclor. Su nombre tiene muchas variaciones dependiendo de los mitos en los que ella es personaje. A veces se le llama Morgana Le Fay, Morgana simplemente o Morgaine, entre muchos otros nombres, aunque el más conocido es Morgana Le Fay. El nombre de este personaje puede derivarse del nombre Morgan o Morgan, aunque también muchos expertos creen que su nombre viene de Morgan, que significa nacida del mar. Esta suposición ligaría a Morgana con la diosa Modron, la gran diosa madre, relacionada con el mar por parte de su padre, el dios Avalanche. Un manuscrito bretón del siglo XI dice que su origen está en Mormoin, una antigua palabra bretona que significa sirena. Le Fay significa el hada. Esto ya que en algunas versiones, Morgana se gana este título al ir a estudiar un convento, donde logra hacer proezas mágicas y la asocian con un hada. En la historia de los reyes de Bretaña, de Geoffrey de Mormont, se cuenta que después de la batalla contra su sobrino Mordred, el rey Arturo se retiró a descansar eternamente a la isla mágica de Avalon. Pero no se menciona quién lo llevó a esa isla ni qué sucedió después. Fue hasta que en 1150, Mormont escribe Vita Merlini, o La Vida de Merlín, donde se habla más de esta isla y también aparece por primera vez el personaje de Morgana, llamada aquí Morgan. La isla está gobernada por nueve hermanas hadas. De este grupo destaca a la mayor, que es la más bella, más sabia y más poderosa, que no es otra sino Morgana. En este libro se menciona algunas de sus habilidades, como volar, cambiar de forma y curar, habilidades que le fueron enseñadas por Merlín. Morgana se ofrece a acoger al rey Arturo, lo acuesta en una cama de oro y con sus hierbas y pociones le devuelve la salud. Aquí vemos a su personaje de una forma muy distinta a como la conoceríamos después. Morgana aquí es una persona justa y una gran sanadora. En el román de Brut de Weiss, escrito en 1155, Arturo también viaja a Avalon, pero en esta versión la reina de la isla es el hada Argante. Pero solo en este libro se habla de ella, por lo que se deduce que Morgan y Argante son distintos nombres para el mismo personaje, Morgana Lefeuille. Y es que hay muchísimas variantes de su nombre. Más adelante, en la época de Chantuan de Troyes, que fue el primer novelista de Francia y el padre de la novela occidental, donde Morgana toma más protagonismo en las leyendas artúricas. En esta época, es por primera vez donde se le considera hermana o media hermana mayor del rey Arturo, también siendo curandera y discípula de Merlín. En obras como Iwain, El Caballero de León o Ere Guillenide, vemos esto. El problema es que Morgana es una figura pseudo histórica difícil de resumir, porque hay muchas piezas literarias donde ha sido introducida con nombres, títulos y habilidades diferentes. Aunque lo más increíble de ella es su evolución en las historias y su ambivalencia moral, donde pasa de ser una curandera a ser un antagonista completamente. Tanto en la Vulgata Anónima como en la muerte de Arturo, el papel de Morgana crece en importancia, complejidad y protagonismo. Ya no es un hada que vive en la lejana Avalon, sino un personaje muy implicado en lo que sucede en la corte del rey Arturo. Una mujer poderosa como un hada, pero con sentimientos e ideas como la ambición, la pasión, la venganza y la compasión. Su papel se torna más oscuro y es una de las principales destructoras de la paz en Cámelon. Siendo quien revele al rey Arturo, el amorío entre su esposa, la reina Ginebra y su leal caballero y mejor amigo, Cirláncelo. Y al igual que la historia de Mogmon, es ella quien encabeza la barca que llevará a su medio hermano a Avalon, resaltando la complejidad y dualidad de Morgana Lefei. Ahora, exploremos un poco sobre la familia de Morgana. En los ciclos artúricos, era la hija de la madre del rey Arturo, Lady Gine, y de su primer marido, Gorloss, porque de Cornwalls. Arturo era su medio hermano, siendo hijo de Gine y de Uther Pendragon. Aquí, Morgana tenía dos hermanas mayores y era por tanto la menor de tres y no la mayor de nueve como en el primer relato que la vimos en la Vita Merlini. Cuando Uther Pendragon se casó con Igraine, sus hermanas mayores también se casaron. A partir de entonces se deja de hablar de Morgana en la leyenda hasta después de la coronación de Arturo. Pero hay dos versiones de donde acabó de niña. Una dice que se fue a Avalon con Merlín a aprender magia. Y otra cuenta que Uther Pendragon la encerró en un convento, donde aprendió magia y fue llamada Lefei. Después, en la muerte de Arturo y otras fuentes, ella es la infeliz esposa del rey Uriens de Gor. Y Wayne es su hijo, que la detiene cuando presa de la ira, intenta matar a Uriens. Como ven, es un personaje complicado, pero poderoso. Y el poder siempre atrae a la curiosidad de los humanos. Por eso es que este personaje sigue muy vivo en la literatura fantástica actual. Y es como forma parte también del universo de Harry Potter. En Harry Potter, Morgana Lefei es una de las brujas más famosas de la historia. Por eso es que tiene su propio cromo de ranas de chocolate. Y siendo la enemiga de Merlín con quien rivalizaba, se puede suponer que es la bruja más poderosa de todos los tiempos en el universo del mundo mágico. La primera vez que se le menciona es en Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando Ron le dice a Harry que la tiene ya seis veces. En su cromo de ranas, dice que fue una bruja tenebrosa con grandes poderes, también curativos, y era un animago, tomando la forma de un pájaro, siendo esta forma una demasiado rara. Morgana gobernó la isla de Avalon y aquí también es la media hermana de Arthur, por lo que sus padres pudieron ser muggles. Morgana pudo tener hijos con un muggle como en las leyendas artúricas, por lo que su descendencia viviría en este mundo, pasando su poderosa sangre mágica a algún que otro suertudo a lo largo de las generaciones, hasta llegar de algún modo a Hermione y Granger. El estatuto del secreto habría hecho que estos descendientes cada vez más se mezclaran con los muggles, olvidando su pasado mágico familiar. No tenemos muchos rastros sobre la familia mágica de Hermione, solo una pista. Y es que en 1996, Horace Slonhorn le pregunta a Hermione si estaba relacionada con Héctor Duckworth Granger, un mago británico que fue el fundador de la sociedad más extraordinaria de pocionistas durante su primera clase de pociones en su sexto año. Hermione le responde que no lo creía, ya que ella nació de muggles. Sin embargo, los antepasados mágicos más cercanos de Hermione eran probablemente squibs, que son personas, hijos de magos o con sangre mágica que no pueden realizar magia, y ellos habrían perdido todo el conocimiento de la magia de su familia. Ya que cuando naces Squib, tus mismos familiares mágicos la mayoría de las veces te repudian y terminan viviendo en el mundo muggle, con las generaciones olvidan a sus ancestros. El mismo Héctor Duckworth Granger podría bien ser un descendiente de Morgana Le Fay, y de ahí vendría su talento con las pociones, siendo una de las artes mágicas que mejor manejaba la legendaria bruja. Pero como he dicho, esta teoría no tiene ningún fundamento en la saga. Aún así, es interesante, y sería increíble que fuera cierta. ¿Ustedes qué opinan del tema, caminantes? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal. Shopee. Todos los productos los conseguí en Shopee, que es una app de compras. El Grindelwald es uno de los magos tenebrosos más temidos en el mundo mágico, y el antagonista principal de animales fantásticos. A lo largo de las dos películas que han salido, y algunos adelantos de la tercera, así como lo poco que supimos de sus habilidades en la saga original, descubrimos sus grandes poderes. Así que, caminantes, yo soy Rubén Caballero, y en este video hablaremos de las 10 más grandes habilidades de Grindelwald. Gracias una vez a todos por sus mensajes de ánimo en estos momentos tan difíciles. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ahora sí, comencemos. Magia sin varita y magia no verbal. Recordemos que la varita es un objeto mágico que usan los magos para concentrar mucho más eficazmente su poder, y sucede algo parecido al decir los hechizos en voz alta. Estos tienen mejor funcionamiento y son más fáciles de usar. Pocos magos logran usar magia poderosa sin varita y sin tener que decir los encantamientos. Grindelwald es uno de ellos. Mientras se hizo pasar por Percival Graves, lo vimos quitarle la maleta a Newt Scamander fácilmente, con dos movimientos silenciosos de su mano. Igualmente dejó inofensivos a Tina y Jacob con los brazos entrelazados, con otro gesto de su mano. Después lo vimos lanzar un automóvil hacia Tina en medio de su duelo fácilmente, e hizo un sinfín de acciones con magia verbal, entre los que se encuentran sanar heridas, acelerar el crecimiento de un Fénix Bebé, derrotar a varios aurores a la vez, desarmar a varios magos y usar sus varitas como amenazas sin siquiera tocarlas, y controlar hechizos elementales poderosísimos. Adivinación. Así es, magos y brujas. Grindelwald era un vidente y uno más confiable en términos generales que la profesora Trilogy. Tenía un nivel bastante grande en sus profecías. Podía retener la conciencia al ver sus visiones, algo que es muy difícil. Recordemos que la profesora perdía la conciencia cuando adivinaba algo cierto. Grindelwald incluso creó la calavera cachimba, con la que podía mostrar sus visiones a otros magos y brujas. Fue él quien con su don mostró al mundo años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial el poder destructivo de la bomba atómica. También conoció el paradero de un obscurial poderosísimo, siendo este Credence, aunque su visión no le mostró específicamente de quién se trataba. Finalmente, antes de su muerte, le reveló a Voldemort que sabía sobre su visita y que jamás sería el amo de la varita de Sauco. Un tema que ya exploramos en mi video pasado. Oclumancia. Grindelwald es uno de los más grandes oclumantes de Harry Potter, al igual que Severus Snake. Grindelwald fue capaz de ocultar completamente sus pensamientos de la talentosa legeremante Queenie Goldstein, mientras se encontraba disfrazado de Percival Graves. Y también puede modificar lo que quiere que los legeremantes vean en sus pensamientos, engañando así a Queenie también, para que se una a él en la Segunda Película. Otra gran prueba de su poder en la clumancia fue que logró esconder sus pensamientos siendo viejo y estando débil al mismísimo Lord Voldemort, cuando éste lo buscó con el fin de encontrar la varita de Sauco. Voldemort había sido capaz de robar los pensamientos de los más duros, pero solo hubo dos magos con los que no pudo hacerlo. Uno fue Severus Snake y otro, Geller Grindelwald. Transfiguración. Grindelwald tenía la tremenda habilidad de la transfiguración humana, una de las ramas más complejas y difíciles de dominar de la transformación. Muchos expertos en transfiguraciones son capaces de transformar objetos, animales o líquidos, pero nunca llegan a dominar en su totalidad la transfiguración humana, por lo que se suele optar por el uso de la poción multijugos para este fin. Sin embargo, Grindelwald podía transformarse en cualquier persona que quisiera. Esto lo vimos en la primera película, teniendo la forma de Percival Graves durante un periodo prolongado de tiempo, días completos sin que se desvaneciera un poco, hasta que Newt Scamander logró de velar su hechizo al final del filme. Otra muestra del dominio de la transfiguración es cuando logra convertir las riendas del carruaje de Cestrals en serpientes vivas y le conjura una lengua bífida a Bernatty después de su fuga de Macusa. También es capaz de hacerse invisible, al igual que Dumbledore, sin la necesidad de una gama de invisibilidad. Magia curativa. Aunque parece extraño que un mago tenebroso use encantamientos curativos, que son la mayoría de veces relacionados con el lado del bien, la verdad es que Grindelwald tenía un inmenso conocimiento de la magia curativa, siendo capaz de curar heridas en segundos, como lo hizo con los cortes en las manos de Creedence Fairboom y sin usar varita de forma no verbal en la primera película. Solo los tocó y con esto fue suficiente para curarlos. Y usando la varita de Sauco, estos poderes son tan avanzados y poderosos que son capaces de restaurar partes del cuerpo humano, sin necesidad de que sean partes humanas mágicas, como lo hizo Voldemort con la mano de Colagusano. Y es que Grindelwald le dio una nueva lengua a Bernatty sin problemas, y hasta se la hizo bífida con más estilo. Magia elemental. Al igual que el poderoso Albus Dumbledore, Grindelwald es un experto en la manipulación mágica de los elementos, pudiendo controlar a todos ellos, además de crearlos mágicamente. En la primera película lo vimos usar una explosión de fuego blanco que asesinó a varios aurores fácilmente. También en su duelo contra Newt Scamander, creó ondas de choque de rayos que rápidamente dejaron incapacitado a Newt y con lo que lo torturó por breves momentos en las vías. En la segunda película, mientras escapaba en el carruaje de Thestlands, lanzó varios rayos venciendo a los aurores de las escobas, convocando también el hechizo de tormenta, controlando el clima durante unos instantes. Enundó el carruaje con agua en su huida, algo parecido a lo que hizo Dumbledore contra Voldemort, y finalmente creó el fuego necesario para el Protego Diabólica en el mausoleo de los Lestrange. Esta capacidad de control de elementos es muy difícil de usar y pocos magos en la historia lo han hecho con tanta soltura. Duelo. Su capacidad de duelo mágico es uno de los mejores de todos los tiempos, agregando que poseía la varita de Sauco. Lo convertía en un monstruo casi imposible de vencer. Se conoce un solo mago capaz de derrotarlo en un duelo, y este es Albus Dumbledore. Y según las declaraciones de los libros, Voldemort también habría podido vencerlo, aunque esa afirmación ya la estaremos analizando en otro video muy pronto. Con tanto poder, Grindelwald había podido vencer a cualquiera que se le pusiera enfrente. Se sabe que asesinó a un sinfín de magos y brujas que quisieron derrocarlo y detenerlo, pero era capaz de asesinar a más de una decena de poderosos magos, todos ellos juntos. Carisma y manipulación. Esta habilidad no es mágica, pero es una de las más importantes. Desde joven, Grindelwald poseía una gran habilidad para manipular e inspirar a otros. Incluso pudo manipular al inteligente Albus Dumbledore para que aceptara acompañarlo en su esfuerzo por destruir el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, usando el amor que Dumbledore le tenía para lograr que lo siguiera durante un tiempo y compartieran sus investigaciones y sueños. Siendo un adulto, Grindelwald convenció a numerosos magos y brujas para que se unieran a su causa durante los mítines políticos, al grado de recibir siempre ovaciones de pie, considerándolo un héroe. En pantalla vimos cómo manipuló a Quiddens para unirse a su bando y usarlo contra Dumbledore. También convenció a Queenie Goldstein, quien estaba enamorada de Jacob Kowalski, usando justamente este amor en su contra. Y desde el final de la segunda película sabemos que es una de sus acólitas más fervientes. Otro mago al que convenció fue al tímido Abernathy en Macusa, aunque esto sucede fuera de pantalla. Su carisma es más grande incluso que el que poseía a Voldemort en los libros o el mismo Albus Dumbledore. Intelecto. Y un gran carisma no es nada sin un gran intelecto. Otro atributo no mágico, pero posiblemente el más poderoso en todo su arsenal. A diferencia de Voldemort, que era un mago furioso y que infundía miedo dentro de su carisma, Grindelwald era un mago tenebroso extremadamente inteligente y astuto, rivalizando con Dumbledore en esto. Era un poderoso estratega y táctico excepcional, con lo que logró toda una revolución masiva alrededor del mundo mágico. Apreciaba el conocimiento más que nada, aunque lo usaba en sus beneficios, lavando cerebros y usando los más poderosos hechizos que conocía. Un gran ejemplo de su inteligencia fue la creación del pacto de sangre con Dumbledore para que éste no pudiera enfrentársele, creándolo con el fin de que algún día fueran enemigos. Dumbledore inocentemente cayó en este pacto por su amor y lo lamentó muchísimos años. Artes Oscuras Grindelwald finalmente es un experto en las artes oscuras y no tenía problemas morales con usar las peores artes oscuras y las más terribles. Incluso fue expulsado del Instituto Dunstan, donde se estudiaba esta asignatura, siendo que Grindelwald llevaba la magia oscura tan profundamente que ponía en peligro a los demás estudiantes. A los 17 años, ya era un mago experto en lanzar poderosas maldiciones, donde se incluían las maldiciones imperdonables y maldiciones tan antiguas que pocos conocían o se atrevían siquiera a realizar. Hasta ahora la mayor prueba de su tremendo poder mágico en las artes oscuras fue la realización del Protego Diabólica, uno tan poderoso de fuego negro que incineró a muchísimos de sus enemigos y si no hubiera sido detenido por varios magos poderosos, habría destruido a todo París sin dejar rastros. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, caminantes. Nos estaremos viendo pronto. Y si creen que hay alguna otra habilidad importante... Turn your low-resolution, blurred photos into high-definance.